Y aunque se retira de Irak, Estados Unidos mantiene una amplia presencia militar en Asia Central. Las operaciones de los soldados estadounidenses en Kirguisistán cumplen 10 años. Durante esta década, los uniformados de Washington instalaron una base aérea en el distrito de Monaz, al noreste del país. El gobierno kirguis ha evaluado cerrar la instalación. El cuartel es utilizado para planear la logística de la ocupación en Afganistán. Creo que el centro de tránsito seguirá desempeñando el papel que hace ahora. Ayudar en las labores de Afganistán, sirviendo como punto de tránsito para mover las tropas de los países que participan en las tareas en Afganistán. Sus marineros, sus aviadores e infantes de marina.